¡Suscríbete al canal! Y nada, le quería dedicar este vídeo a Lucas, así que chiquitín, muchas felicidades y a ver si algún día de estos pues te vienes para acá y grabamos un vídeo. Venga, un besito Lucas y espero que os guste el vídeo. ¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a una nueva partita de Ark. Bueno, como habréis visto, habré dejado antes una intro, ¿vale? Para dedicar el vídeo a mi cuñado Lucas y demás y felicitarle por su cumpleaños. También quería mandar unos saludos, ya que luego me decís que no los envío, a Ernesto García, a Anaís Zelaya, Jesús Salazar y creo que no se me olvida ninguno más por ahí. Ya sabéis que me podéis dejar por los comentarios si queréis un saludo o queréis cualquier cosa. También vais a tener en la caja de descripción mi Twitter. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Como visteis ayer, bueno, ayer o antes de ayer, depende de cuándo suba el vídeo, en el vídeo anterior, mi sable murió ya que estuvimos en la isla de los dinosaurios, bueno, en la isla de los dinosaurios, en la isla de los carnívoros, y morí, también murió mi sable, así que voy a ir a buscar un dino que me pidió Lucas en... me dijo que a ver si lo tameaba. Y si por el camino me encuentro, pues otro dino, un sable o un lobotech, o bueno, místico en este caso, pues me lo llevo. Así que nada, vamos a ir a dar una vuelta. Y a ver si... si lo encontramos. Vale. Bueno, ¿cuál es el dino que vamos a ir a buscar? Lucas, Lucas me dijo que a ver si podía tamear... no, pensaba que eran estas. Una tortuga Tectier, ¿vale? Así que... pues nada, voy a ir a buscarla. Que por cierto, tengo que cargar esto. Que no me apetece que me pase como ayer. Vale, esto ya está también cargado. Y nada, vamos a ir a buscar a la tortuga Tectier. Vale, yo... si no paro de... Si no paro de correr... No me va a dar. Con el pájaro sí. El otro yo creo que... O sea... Este buitre es tonto. O sea, no tiene otro nombre. Es tonto. Vale, y acabo de volver a casa. No me ve como... Pero acabo de volver a casa. Mira, me voy a coger entera... Y ya está. A ver, le voy a poner esto aquí. Esto no se puede coger. Vale. Da igual. Voy a coger al tera. Le subo un poquito... El peso... Vale. La estamina. Vale. Y la salud. Y nada, vamos a buscar... Pues eso. A ver si por la montaña encontramos... Un sable o... O un lobito. O algo así. Pero bueno, lo principal es encontrar... La tortuga textier. Que si no me equivoco es amarilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O algo así. Suena eso... Una vez... O algo así. ¿Dónde está? No me hubo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Voy a aparcar aquí el dino Vale Para que recupere esta mina Y nada Cuando recupere esta mina Pues nos moveremos A ver si Si encontramos a la tortuga Porque la verdad que va a tardar Así que nada chicos, cortecito y ahora vuelvo Ya recupero la estamina Recupero vida Y nada vamos a ver Que encontramos Venga tortuguita Tortuguita Por cierto creo que no llevo ni vallas Vamos a seguir este río Y a ver que Que aparece Estos espinos Tienen que pegar unas leches Pero flipantes Flipantes Eso me hace una gracia A los que están ahí dormidos Y otro dormido Un tilacoleo Si voy para el otro capítulo Métame un Un tilacoleo Es que yo lo que quiero Son los tectiers Porque un tilacoleo Normal No se yo si Si va a aguantar Eso que es Esto es ¿Qué es esto? Esto es un trique De alguien Uy Que guapada Por aquí Los aureos Pues la tortuga es Estilo a setrique Así con Con el tectier En amarillo A menos de que lo hayan cambiado Porque no lo sé Y nada Que no hay manera Me voy a tirar todo el vídeo Buscando La tortuga Pero es que Tampoco he visto ningún Ningún sable Ni ningún Lobo Ni nada Bueno a mi me han dicho Que yo Que capture uno Del tectier Y es el que voy a A tamear Vale mira Pegamos un corte aquí ¿O es esto? Esto es amarillo Esto es Esto es Esto es Esta también A no 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 Pues 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 Vale Vale Me tengo que deshacer de estos dinos Si vienes, te voy a dormir O sea, tú verás, seguro, seguro Vale Tú fuera también Y estos fuera también Está rotísimo, chicos Este Vale Pues nada Se supone que tenemos Hubiese estado genial Darle un poquito de cordero Pero eso es ¿Mi caja no se ha ido hasta allí? ¿En serio? Bueno A ver si Se tamea de De una maldita vez Bueno, no os digo nada y os lo digo todo Ya tenemos Lobo La verdad que es una bestia barda Pues este es nuestro Nuevo lobito Ya sabéis En la En los comentarios me podéis dejar Pues eso Como queréis que Que le llame Ahora mismo Pues no tiene Nombre Porque no sé Si este se va a poder coger Seguro que no Vale Pues nada No se va a poder coger Sígueme Aunque poco vamos a hacer Me está siguiendo La tira necesita Yo estoy viendo Algo Venga A ver Joder Vale Vale, es otro lobo Nada Otro lobo Otro lobo Otro lobo Otro lobo Vale Me voy a dar una vuelta chicos Porque la verdad que Joder Está difícil para encontrar La tortuguita Me voy a pegar una vuelta Cuando la encuentre Pues Volvemos O la enseño Y la tameamos Ves que ya no se para donde ir Voy a rodear por aquí un poquito Y nada Luego vemos A ver si está por aquí O La leche sale Pero vamos Star está Eso os lo prometo Bueno chicos Pues Mirad lo que me acabo de encontrar Me acabo de tumbar ¿Qué niveles? Otros Este es 8 Este es 8 También ¿Tiene esto el prime? Sí Vale Vamos a echarle Echarle el prime Y nada Pues ya tenemos Otro Otro sable Ok Pues al final Voy a llegar con 40 millones de De dinos Y a la tortuga No lo encuentro Sí, sí Pues Reiros Pero Esto es lo que os decía Del tema del agua Que en el agua No es tontería Lo que hay Tengo el Debería de tener ¿Qué pasa? Pelagornis Vean cómo están ahí Los cabalitos Vale Ya tenemos Sable Nivel 100.000 Oh my god Vale Voy a poner por aquí Vamos aquí A ver Corre aquí Tú solamente Corre Y un aquí Vale Dejamos aquí Dejamos aquí Nuestro sable Que si no Me acuerdo mal Se llamaba Scar Así que Scar vuelve 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 Pero bueno Voy a buscar La tortuga Que dije Que la pienso Encontrar Aunque me tenga Que tirar Toda la mañana Dando vueltas Que va a ser Lo que va a pasar Vamos a venir Por aquí De la nieve Es que es raro Chicos Porque Yo siempre he visto Por la zona Cerca de casa Así por ríos Y demás Siempre He aparecido Alguna Pero Como han quitado Del mod Y demás Sé que hay Como dijo Fix En el vídeo anterior Sé que hay Una tortuga Con torretas Encima del Del caparazón Pero si está El lobo Y Y el tigre No sé Como no sea El glacial ese Que le hayan puesto Y le hayan dejado La tortuga Glacial Que acabamos De ver Hace un ratito Porque es que No veo Ninguno Sale Giganoto Por esta zona Siempre sale Giganoto Vamos Suele salir Vale Es un punto De De Repawn Es donde Tameamos A los Giganotos Tech Igual Los han quitado Tortuguita ¿Dónde está La tortuguita? ¿Qué coño Es eso? LOL ¿Qué mierda Es eso Tío? Tío Es que eso es una Esa es la tortuga Que decían Tortuga Bien Bueno chicos Ya estamos Uy Se está liando ahí Ya estamos Armados Vamos a A volver Lagazo Por cierto Le subí el daño Bien La cortas Soy fino Bueno Vamos a ver Si volvemos A por la Tortuga De las narices Antes fui para allá Dices Ahora podría ir La madre Que la parió O sea Bah Madre mía Vale chicos Pues Esta es la tortuga Teníamos una puñetera Tortuga Justo en la puerta De casa No me jodos Que no la habíamos visto Joder Vaya tela Aquí se puede Vaya tela Bueno No tengo ni Ni el visor Vale Perfecto Se duerme rápido Para ver que nivel Nivel 71.655 Madrecita Vale Vamos a meterle Vallas Este tiene aquí Esto Vale Eso ahí Se lo damos de comer Y Tameándose Va Genial Chavales O sea Que teníamos Una maldita Tortuga Por la parte De aquí De la casa Aunque yo creo Que antes se pasa Por aquí Parece que habíamos Ido para allá No Habíamos salido Por el otro Habíamos salido Por la parte De detrás Vale 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 Estupendo Vamos a pillar Vallas Porque esto come Ni se sabe Vale No se si darle un corte O pasarlo a cámara rápida Bueno No se No se Si lo vais A ver A cámara rápida O directamente Lo corto Ahí Vale Porque Tres Unas Con el También Del Dino Así que nada Luego Decidire Bueno chicos Pues como veis Tenemos Tortuga Así que Lucas El nombre Ya Ya está elegido Fernandito Ya sabes Por quien va Así que nada Espero que Que te guste La tortuga Lucas No tengo Montura A ver Vale Me pide cemento No pasa nada Vámonos para casa Y allí Se lago A ver, vamos a subirle Madre mía, como le sube la vida Flipa Este Dino está muy roto, chicos Vamos a subirle el daño Tres millones y medio de daño Y vida Sesenta y seis mil, no sé qué O sea, he exagerado Madre mía Este Dino no está para No estaba metido así en En ninguna partida de PvP Dice, pues como tengas que matar a esto Pues nada, chicos Como veis, ya tenemos A Fernandito Ya tenemos nuestra Tortuga Tectier Vale, la que me pidió Lucas Y como veis, pues es Aparte de ser bonita de narices Vale, solamente pega a cabezazos No salta ni nada Cambiar el color de las patas Vale, no tiene ningún ataque así especial Dice, bueno, la velocidad Tampoco es que sea nada del otro mundo Aunque pasa en una Tortuga, pues Está bastante bien Así que nada Vamos a ponernos nuestro acantilado Perfecto Pues nada, chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya tenemos nuestra Tortuga También tenemos un nuevo Sable El pobre Lobo se quedó por el camino Pero bueno Ya tenemos aquí a Fernandito Que era lo importante Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Reventad el botón de like Compartidlo con vuestros amigos Y en la cajita de descripción No voy a dejar mi Twitter Por si queréis hablar conmigo por ahí O seguirme O contarme lo que sea Así que nada, chicos Nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.